Mira la compadre, ella es la que me embrujó con su belleza Parecía una buena mujer, pero es farsante y coqueta Mira la compadre, ella es la que me embrujó con su belleza Parecía una buena mujer, pero es farsante y coqueta Con jicamito, con jicamito Se le ve compadre, se le ve lo coqueta Se le ve compadre, se le ve lo sabroso Se le ve compadre, se le ve lo farsante Se le ve compadre, se le ve lo picante Ven, ven, el sabor del maestro Se le ve compadre, se le ve lo que me embrujó con su belleza Se le ve lo sabroso Se le ve compadre, se le ve lo picante Se le ve compadre, se le ve lo farsante Se le ve compadre, se le ve Se le ve compadre, se le ve lo traidora Se le ve compadre, se le ve lo musiquera Se le ve compadre, se le ve lo coqueta Se le ve compadre, se le ve lo candente ¿Por qué no puedo vivir sin ella? Me mata, me mata, me mata yo ¿Por qué si la quiero yo tanto no puedo vivir sin ella? Me mata, me mata Cdm